Llegó la cumbia y sabón Y se llama Cochipizagua Y para toda mi gente bonita De la Huasteca Veracruzana El Internacional Sonido Disco Móvil Cafetero De Miguel Cortés Y se llama Cochipizagua Y vaya el saludo Para el profesor Lázaro Espinosa Roldán Allá por Papatla Huepa, huepa Huepa, huepa Huey, huey Repre Music El, 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 el El Internacional Sonido Disco Móvil Cafetero De Miguel Cortés Y como se oye Se llama Cochipizagua Y el saludo se va, comorito Hasta Puerto Vallarta Allá para el DJ Lupi Llegó Y su cumbia, caballero El, 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 el El Internacional Sonido Disco Móvil Cafetero De Miguel Cortés Y el, 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 el El, 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 el El, el, el